Música Hola amigos de la Jena, aquí estamos con Raze un juego de reyes y aquí empezamos esto es todo de leer Raze ha muerto, llenaré al cobarde llevo como un montón de reyes y cada rey es diferente vamos a ver que hacemos aquí probar el azul, comportarse como un triunfador a hablarle a la urna no sé qué urna y no sé qué hay que hacer pero empezamos mira, si puedo ir patada vamos muy despacito mira, el manco Eduardo, 11 años al poder Guillermo, el violista, 15 años al poder 4 años, 9 años Jorge, el viejo, 33 años este es el que más me ha durado este se llama Roberto, 8 años al poder Eduardo, 16, 13 y este, el joven bueno, vamos a seguir Río, gota, está seco otra vez deberíamos construir un pantano qué pesados son, tío este pantano va a limitar el acceso a los vikingos al agua ¿estáis seguros de que queréis hacerlo? sí hemos descubierto la entrada a una cripta bajo el castillo aquí me matan todo el rato porque ya he bajado antes no los educados del oeste están en guerra de nuevo y sus poblaciones cruzan la frontera en este mismo instante dales la bienvenida venga, por culo eh señor, mirad lo que he creado la semana pasada mientras mezclaban los misteriosos misterios alquímicos con la magia negra no me preocupa en absoluto estupendo ah, mirad hablarle a la urna mira, ya lo he hecho paso, estupendo tengo un reino que gobernar a ver qué es esto no dice nada es un vaso ¿cómo te atreves? no, usted doctor si sea un mentiroso me encontró en un Lamasco no soy una creación suya una pregunta tan amplia como ridícula vuelve con la sangre helada y te daré una respuesta estupendo los habitantes de un pueblo del oeste tienen miedo de los duendes ¿quién se va a encargar? a la iglesia las minas están llenas de oro señor mío soy rico es el invierno más duro de los últimos 30 años con la escasa cosecha del año pasado el pueblo estará en vento no puedo hacer nada no puedo hacer nada y señor, incrementaremos intercambiamos unos cuantos toques de espada puedo enseñaros un par de cosas apostemos algo de dinero si les pasáis tan lentamente nuevo golpe oración ferviente lo veis habéis ganado señor buen juego me gustaría haceros un par de excluencias para ayudaros a mejorar general pollón se llama dice que sí, va la iglesia es una cuestión de elecciones el ataque es brillante y explosivo mientras que la defensa es actúa y embustera continuar cuando conéis la oportunidad de comenzar un ataque en el turno siguiente observad a vuestros adversarios aprenderéis muchísimos trucos de esta manera gracias hay demasiados condenados a muerte necesito ayuda del ejército el gobierno de mercaderes vende productos traiciones a la abadía a acabar con esto sí esto lo puedo tocar no puedo hacer nada mi señor no os opongáis al mercado libre estamos dispuestos a pagar vale si pagáis el rey del sur asegura que os habéis prometido a su princesa nos vamos a sumer a la guerra y la rechazáis no os pongo a ver, no me gustaría investigar acerca de las ondas de guerra ¿me ayudaríais? vean, sí la cosecha es un infierno el pueblo está hambriento os lo ruego mi rey bajad los impuestos o moriremos venga atacamos al rey del sur su poder se va a extinguir todo día tras día sí que mejor construir una escuela a la capital para ayudar al pueblo no un político incontrolable está atacando el prostituto de la ciudad dicen que las chicas están poseídas necesitan más información el mensaje dice los islairs nos amenazan debemos atacarles antes de que lo hagan ellos sí te salde inmediatamente esta masacre estúpida e insensata de jovencitas os lo rogo y ahora es nada el pueblo está hambriento y pobrecito los problemas se multiplican castellas se ha quedado o esta corte se ha dispersado y solo nos quedan como últimos súbditos las palomas guarda tela